Conor McGregor no es solo una celebridad en Estados Unidos donde la UFC nació, sino en Europa, debido a que él es irlandés y a la creciente popularidad de este deporte. Y por estos días se está cocinando lo que sería definitivamente la consagración de este deporte en el viejo continente, pues un vocal del Real Madrid habría ofrecido su estadio para alojar una próxima pelea de Conor McGregor, siguiente a la del UFC 205, que se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York en noviembre, donde él se enfrentará a Eddie Álvarez por el cinturón de los pesos ligeros. Esta información del Club Blanco fue difundida en la radio irlandesa Newstalk, donde también se dio a conocer que el Estadio Santiago Bernabéu, con capacidad para 80.000 personas, tiene competencia, pues el Millennium Stadium de Cardiff en Irlanda también quiere esa oportunidad, con lo que la estrella Conor McGregor pelearía en casa. La condición en el Real Madrid es que la pelea sea en los meses de menos actividad futbolística, presumiblemente en algunos días del verano. ¿Se concretará esta fantasía? Recordemos que la pelea contra Mayweather no se pudo llevar a cabo. Ya veremos. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.